Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo, como cooperar con el S.O.E., las Fuerzas Especiales Británicas. ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí. Ha venido Liris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argenton. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el S.O.E. Se nos han adelantado un poco. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Berkhor, sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzak. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Tarner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y sus malvicistes bien en Mariñil, les daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores listos. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora al oficial. A tu señal. Dispara al oficial. Un gran disparo. Tarner, coja unos cuantos hombres y rodeen la casa. Daniels, quédate con Crowley. No os detengáis. Cuidado. Bien hecho. Andando. Francotirador, Daniels. Agáchate y avanza lentamente. No podemos dejar que escape. No podemos dejar que escape. Con noro. Agón. 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 ¡Cambio de planes! ¡Los han visto! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Está arrancando! ¡Ah, hay que moverse! ¡Necesito munición, señor! ¡Tenemos en la oficina de correo! ¡Está al desacierto! ¡Vamos! ¡Márla! ¡Voy por la izquierda! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Mueras seguro de izquierda! ¡Cambio lo conseguiremos! ¡Aún hay tiempo! ¡Vamos! ¡Te pondrás bien! ¡Troll y el tren se marcha! ¡No aguanta, amigo! ¡A que escape! ¡Avanta por el este! ¡Poquequín listo! ¡Enemigo en movimiento! ¡Veo nada, lanzala! ¡Lanzó una granada! ¡Granadas y humo por aquí! ¡Lanzó una granada! ¡Lanzó una granada! ¡Lo he encargado! ¡Lanzó una granada! ¡Lanzó una granada! ¡Lanzó una granada! ¡No, no! ¡Daniel, vea la puerta! ¡Mierda! ¡Daniel, se en pie! ¡Todos a los jeeps! ¡Vamos! ¡Hay que detener ese tren! ¡Venga, vamos! ¡Aguanta! ¡Mierda, cuidado! ¡Cuérdate las vías! ¡Se aproximan árboles! ¡Aguanta! ¿Lo ves? ¡Ahí está, piso aguando! ¡Inquierda! ¡Vamos a prenderlo! ¡Tiro a la derecha! ¡Estoy en ello! ¡Debajo del puente! ¡Se está escapando! ¡Vamos! ¡Inquierda! ¡Nos disparan! ¡Cuidado! ¡Más rápido! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Mirda! ¡Te voy a conducir yo! ¡Ahora es la tuya! ¡Coge el volante! ¡Mirda! ¡Mirda! ¡Contrevíllalos! ¡Intenta alcanzarlos! ¡Sigue recto! ¡Están lanzando granadas! ¡Tanque! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡Dentro del vagón! ¡Tienen más! ¡Ametralladoras! ¡Bien, Danies! ¡Sácanos de aquí! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ya vengo! ¡Joder! ¡No! ¡El chip se cae a pedazos! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Granada de humo al canto Parece que están delante Nuestro pelotón está por aquí Creo que estos hombres son vuestros Han conocido a Rousseau Está con los maquis, la resistencia francesa Mató a un cartofel que nos estaba apuntando Al menos podrías haberlo capturado e interrogado primero No vale la pena malgastar tiempo con ellos Creí haberos perdido Habéis hecho un buen destrozo Se suponía que había que detener el tren, no destruirlo Sí, siento que las cosas no salieran exactamente según lo planeado Pero la buena noticia es que hemos alertado Todos los puestos avanzados enemigos de la zona Así que tenemos que largarnos ya No hasta que terminemos la misión ¿No es así comandante? No sé cómo, pero Sus y yo sobrevivimos Al descarrilamiento del tren Y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar Llamada Rousseau Es miembro de la resistencia ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París También tenía una misión para nosotros Al volar ese tren ganamos tiempo para París Ahora la resistencia va a usar los papeles que conseguimos Para infiltrarse en una fortaleza alemana Me apunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!